3 crímenes de maquillaje Hola, soy Mariel Vela. En este video te presento 3 crímenes de maquillaje que se cometen con las pestañas. Al experimentar con el maquillaje se cometen muchos desaciertos. Pon atención para no cometer ninguno de estos errores. El primer gran error es usar un enchinador y únicamente hacer presión en una parte de las pestañas. Lo que esto ocasiona es un pico poco natural en las pestañas que además de todo las maltrata y puede quebrarlas. para que esto no suceda debemos hacer mínimo 3 puntos de presión a lo largo de la pestaña para que formen una curva. El segundo error es usar demasiada máscara de pestañas sin separar cada una. y es poco estético ver unas pestañas así. Para evitar esto procura usar máximo 2 capas de máscara de pestañas y antes de que se seque pasar un peine limpio para separarlas. y el último pero no menos horroroso error es usar máscara de pestañas de colores solamente solamente para ciertos disfraces se usan pestañas llamativas pero es de muy mal gusto tratar de combinar las pestañas con nuestra ropa. Dependiendo el tono de tu piel y cabello puedes usar un tono café oscuro o negro. Unas pestañas bonitas atraen atención a tu mirada sin ser el punto focal. Evita estos tres errores y atrae la atención adecuada a tus ojos.